¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos volvemos a encontrar para juntos compartir este tiempo para Dios! Hoy leemos del Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículos 1 y 2, y del 11 al 18. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras se lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María, ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Hoy la iglesia celebra la fiesta de Santa María Magdalena, una mujer que vivió en su propia carne el amor y la misericordia de Dios en la persona de Jesús. Y la vemos como testigo de la resurrección de Jesús. Y es interesante cómo se acerca llorando a la tumba vacía y asomándose, tiene el diálogo con aquellos dos ángeles y les muestra su dolor. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces se dio la vuelta y me pregunto, si hablaba con los ángeles, ¿por qué se dio la vuelta? Seguramente porque sintió una presencia, una mirada muy fuerte y era Jesús, pero no lo reconoció. Pensó que era incluso el cuidador del huerto, pero inmediatamente lo reconoce. Lo reconoce cuando Él la llama por su nombre y ella ya no tuvo dudas y le dice, maestro. Digan lo que digan, el Jesús resucitado a quien primero se le presenta es a una mujer, una mujer que supo lo que era el pecado y también la misericordia. Hoy tú y yo podemos tener la misma experiencia que María Magdalena. Puede que pensemos que por las realidades que estamos viviendo se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y por eso estamos tristes y hasta llorosos. Sin embargo, solo basta darnos la vuelta, solo basta cambiar, solo basta quitar la mirada de donde la tenemos puesta para que lo veamos a Él. Incluso puede que lo estemos viendo ya, pero lo confundimos con otra persona, con otras realidades que puede que hasta le llamemos casualidad, suerte. Es hora de que abramos los oídos de nuestro corazón para escucharle decir nuestro nombre, para que le escuches decir tu nombre y reconocerlo resucitado, vivo y únicamente con una experiencia así salir a anunciarlo a los demás. Señor Jesús, nos haces llamado por nuestro nombre y nos has hecho testigos del milagro más grande de la historia. Permite que como María Magdalena, ese encuentro contigo comience a secar nuestras lágrimas, nos devuelva la alegría y podamos proclamarte a los demás. Y que mañana, Señor, podamos volver a tener aquí mismo otro tiempo para ti.